Dice Una razón Hay tantas palabras con recuerdos sin ninguna explicación Hay tantos rostros y tantas mentiras Muchos disparos, palacias, puños y patatas No la diferencia nos contamina Discriminación por todos lados es el pan de cada día Nos despertamos y dejamos que nos metan las mentiras Que ellos mismos inventaron De esta guerra interna que nos asfixia De esta política explotadora que fastidia De esta guerra interna que nos asfixia De esta pobreza mental que nos suicida Mientras tu duermes ellos te estudian Mientras tu sueñas ellos madrugan Mientras tu gastas ellos calculan Mientras tu sueñas ellos madrugan Mientras tu gastas ellos calculan Y mientras te quejas Por ahí hay personas Que en verdad les duele Que sus hijos no coman Y si eres de los que critica Y sentado Te recuerdo que la vida No se queda con nada guardado Y que la vida No se queda con nada guardado Y tú no se reverá Mientras tú duermes Ellos te estudian Mientras tú sueñas Ellos madrugan Mientras tú duermes Ellos te estudian Mientras tú gastas Ellos calculan Mientras tú duermes Ellos te estudian Mientras tú sueñas Ellos madrugan Mientras tú duermes Ellos estudian Mientras tú gastas Ellos calculan Toma bien Toma bien Toma bien Toma Toma bien Jaros Tafari